La conferencia mañanera se ve mucho y los que no se enteraron pues ahora se van a enterar. Un buen ejemplo de noticia falsa, dice Felipe Calderón, viajar en un tren que no existe. Sí, en efecto es como… ¿no se enteraron ustedes aquí en Nayarit de que hubo un golpe de Estado? ¿No se enteraron? Hace como 15 días, la mayoría ni se enteró. Un tren que no existe a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. ¿Usted cree que nos quedamos en la época de los montajes? Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de Mentiras de la Semana, pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Y ya, ya ni le entiendo lo otro. Pero es una vergüenza. Ahí están las palabras duras, firmes del presidente López Obrador. Yo veo ahí un regaño, un jalón de orejas a Elizabeth Vilchis. Veo un regaño merecido, merecidísimo, porque tiene nervios, porque se traba, y eso se ve reflejado en su lectura. Muchas veces, no deficiente, sino nerviosa, apurada, trompicante. Regaño veo yo ahí, no sé ustedes, público de los datos duros, no sé tú, Daniel Cabrera, pero ya hablaremos precisamente con nuestra mesa un poquito más adelante, porque es justamente el tema que ha estado causando muchísima polémica, y que nos subimos y aportamos también bastante a este, pues a esta develación de falsos profetas del periodismo. Pero ya, ya lo diríamos. ¿A ti qué te parece de entrada este mensaje, Daniel? Pues, en realidad, yo pienso que Vilchis puede cambiar mucho y puede mejorar mucho dependiendo de la experiencia que vaya obteniendo, que vaya haciendo sus ejercicios de lectura, y sobre todo de controlar los nervios. Pero eso tiene un cambio, eso puede cambiarse. Pero toda esa cochinada que tienen estos políticos detrás, ¿eso cómo lo cambias, Ricardo? ¿Cómo cambias toda esta mala imagen que tienen? ¿Cómo estos pseudo periodistas, que sabemos que no lo son, defendieron a la clase política, que robaban, que abandonaron a la clase baja, que los olvidaron a los pobres, que todo se lo dieron a estas minorías, y callaron sus bocas cuando debieron hablar, y cuando debieron callar, hablaron, ¿no? Entonces, eso, ni con ejercicios de lectura, ni con prácticas, eso no se lo van a poder quitar nunca, y sobre todo la falta de respeto al público y a ellos mismos de estar dando esta infodemia, porque créanme que la infodemia, amigos, es lo peor que puede suceder. Muchas veces no le damos el valor que tiene, pero hay casos, inclusive de muertes, hay casos de suicidio, un caso de un chico que se suicidó porque su exnovia la dejó, y ella inventó que había sido violada. Y toda la sociedad se fue en contra de él y el chico se suicidó, eso pasó hace unos dos años, ahorita les digo el nombre del chico, porque ahorita no me acuerdo. Esto es la infodemia, o sea, en realidad, son casos de vida o muerte, no es cualquier cosa estar mal informando, ¿no crees, Ricardo? Así es, es terrible lo que se comparte en redes sociales, y también hay una suerte ahí de bullying. Más adelante tendremos a Ariadna Cantarell, que nos va a hablar precisamente de la responsabilidad de las redes sociales. Y bueno, muchas gracias a Fernando González por su superchat, nos dice Maestro Sevilla, felicidades por su excelente colaboración, hoy con Vicente Serrano, no más astilleros. Saludos, Daniel. Y saludos también a Lorenza Sevilla, a Julio Trejo, a Lari García, a Connie, Connie que siempre nos está acompañando, y a todo el público que nos está viendo y escuchando en estos datos duros. Y bueno, pues vamos a continuar porque se viene la mesa álgida y tenemos poco tiempo, un poquito menos de lo habitual, pero nos vamos a ir tendidos como bandidos, pero no como bandidos de la oposición, sino como bandidos así, tipo Chucho el Roto. Y bueno, hoy el presidente López Obrador también habló, pues ya saben, siempre está exhibiendo a la oposición. Habló de Diego Fernández de Ceballos, de Felipe Calderón, de Cuadri, de Reforma, de Loret, de Proceso y Aristegui. Vamos a escuchar las palabras del presidente de la República y regresamos de inmediato. Los periodistas lo mismo tienen una función social que amerita la aplicación de un código de ética. Periodismo como la política es un imperativo ético. Entonces, pero también tiene cosas buenas. Fox, Calderón, Diego Fernández de Ceballos, Cuadri, López Dóriga, Lola Edemola, los del proceso, los del Reforma, Aristegui, todos ayudan porque nosotros aspiramos a llevar a cabo la transformación por la vía democrática y la democracia requiere de contrapesos. La democracia es competencia para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. La dictadura es pensamiento único, es censura. La democracia es pluralidad, es debate y además el que las diferencias se expresen de esta forma. La verdad que es hasta para decirles ternuritas, es para aplaudirles. Pues ahí están las palabras del presidente López Obrador y sí dan ternura, pero más que ternuda, dan grima, dolor de cabeza y sobre todo porque están difundiendo noticias falsas. Y hay que decirlo, hay que quitarles la máscara. Muchas gracias a Gasper C4 por su super sticker. Muchísimas gracias Gasper y a toda la gente, insisto, que está haciéndonos el favor de acompañarnos y de aportar en esta lucha contra las noticias falsas, contra las fake news. Saludos a Federico Mora. Hace rato, Julio Astillero, te choca la basa, dice Federico Mora. Pues bueno, es de esperarse. Ya estaremos platicando aquí con la mesa de los datos duros sobre ese tema que sin duda incomodó a este periodista con pies de barro. No debe haber ídolos en ninguna, en ninguna clase, de ninguna especie. Y bueno, somos seres humanos y así se nos tiene que contemplar, así se nos tiene que ver, pero no sé cómo ves tú, querida Daniel, esta postura del presidente López Obrador. ¿A ti te dan ternura, Daniel? ¿O te dan coraje? ¿Qué te dan? ¿Qué te despierta esta oposición tan difusora de noticias falsas? De cierta forma se dan ternura en el aspecto de que ellos se creen su propia mentira, ¿no? Y hacen estos intentos como de un bebé, me imagino así, por eso viene la ternura de un bebé queriendo hacer, lograr algo y pues es un bebé, ¿no? Es alguien que no va a poder lograr porque la mentira nunca va a poder lograr nada en este mundo. Agustín Muñón, se llama el chico del que hablaba que por, gracias a una infodemia se suicidó por ser acusado de acoso sexual, pero si tú te fijas en Google vas a encontrar muchísimos casos y yo, a mí realmente no me preocupan tanto ellos, me preocupa la audiencia que tienen ellos, ¿saben? Yo estuve algún tiempo dando ayuda a mujeres y me encontré en una situación muy difícil de querer rescatar a las mujeres sobre todo golpeadas y hacerles ver de mil formas y como yo sé, no las culpo a ellas, sé que es una situación mental que necesitan terapia por todo lo que han vivido pero era muy difícil hacerle entender a estas personas, te están dañando, no estés con esta persona y sabes, a mí lo que me preocupa es su audiencia que es muy, ya muy pequeña, digo, a comparación de la proyección que tenía Joaquín López Dóriga por ejemplo en Televisa, ¿no? La proyección de esta televisión que la gente se deja llevar por esas luces, por esos escenarios pero al final de cuentas ¿quién es López Dóriga ahorita? Ahí en su canalito ¿dónde está ese teacher del que hablaban de que todo mundo, el teacher, se quitaban el sombrero cuando lo veían? ¿dónde quedó? Pues era la proyección que tenía esa televisora, ahorita ya no es nada, ya tiene ahorita ya sus noticias falsas ya no duran ni siquiera tres días como antes, dos días, ahorita llegan unas horas y ya se las tiraron, ¿no? Pero me preocupa la audiencia, te están lastimando, te están faltando al respeto, te están viendo la cara, ¿por qué sigues consumiendo estos medios? No lo digo a la audiencia que está ahorita en el chat porque nuestro chat está aquí precisamente porque ama México y está escuchando las noticias verdaderas, pero seguramente compartieron en sus redes y ahí en sus redes hay mucha gente que sigue acudiendo a Latinos, a Joaquín López Dóriga, yo les digo, amense, no acudan a estos medios que les están viendo la cara, que no les están, no les están faltando al respeto, yo creo que debería amarse esta audiencia que acude a este tipo de foros, no sé cómo lo ves tú, Ricardo. Así es, que se ame y que se respete y yo creo que lo está haciendo y de ahí que estén acudiendo a otras opciones informativas, el esfuerzo que estamos haciendo aquí en los datos duros, en Regeneración MX y en otros tantos foros y yo creo que mucha de la ayuda que se le está prestando a la gente es precisamente informar, informar con datos duros, déjenos ustedes a un lado la objetividad porque la objetividad es algo quimérico, en realidad todas las personas tenemos inclinaciones, tenemos un museo de prejuicios, un museo de admiraciones, etcétera, pero hay que informar más allá de nuestros prejuicios con datos duros, que la audiencia sepa, que la gente se informe, que el pueblo esté bien trucha para que no lo engañen, para que no le vean la cara y de ahí van a buscar opciones informativas y sobre todo que es una de las cruzadas que yo estoy llevando a cabo, perdón que hable en primera persona, pero que investigue por su propia cuenta, que no nos crea ni a nosotros, que vaya, que constate estos datos duros que nosotros les estamos compartiendo con muchísimo gusto, con trabajo, etcétera, pero que constate, que investigue y que no le rinda tributo a estos medios de comunicación corporativos o a estos otros santones como Julio Astillero y toda esta, todos estos personajes, pues bueno, que al no haber otra oportunidad de información, pues bueno, aparecen estas fusiones, ya nos hicieron aquí llegar, por ejemplo, este meme, que es como una fusión ahí de Venom, de entre Julio Astillero y Carmen Aristegui, y bueno, no había otras o no se nos daba visibilidad, no se nos permitía el micrófono, precisamente porque somos muy frontales, pero Daniel, preséntanos a nuestra mesa, por favor, porque nos vamos tendidísimos. Claro que sí, le damos la bienvenida a Marta Rojas, ella es editora de Cultura en Regeneración MX, bienvenida Marta, encantados de tenerse aquí. Un placer con ustedes Daniel, un placer Ricardo, por la invitación, muchísimas gracias. Gracias Marta, también vamos a darle la bienvenida a Carlos Aguirre Romo, acuérdense que él es director de Conecta Zacatecas, nos encanta tenerte aquí Carlos, muchas gracias. Gracias Daniel, Marta, saludos, buenas tardes Ricardo. ¿Qué tal Carlos? Mucho gusto. Igualmente, un placer. Gracias, gracias por, por bienvenidos, bienvenidas, todos aquí. Pues vamos a entrarle durísimo, pero antes de entrarle durísimo a este tema, vamos a, a escuchar y ver uno de los fragmentos de la conferencia mañanera, el presidente exhibe, como ya vimos, a los adversarios, a la prensa corporativa, a estos políticos que todavía están dando sus patadas de ahogados y que quieren regresar a la escena política. Está, vamos a escuchar a Virchis precisamente y al presidente de la república. Adelante Alexis, por favor. La vía del tren que recorrió el presidente. El video continúa su recorrido hasta la entrada del aeropuerto de Santa Lucía. Las vías actuales son para el tren de carga, se van a cambiar y se construirán trenes nuevos de pasajeros del tren suburbano que sale de la estación Buenavista y cuyo recorrido al aeropuerto será de 45 minutos. Se los dejamos aquí. Muchas gracias, señor presidente. Estuvo muy bien la semana. es que están muy ofuscados, muy nerviosos, eso es lo que venimos planteando, es que cambió el régimen. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. por eso es la cuarta transformación. Ellos pensaban que iba a ser más de lo mismo. Una segunda versión de lo que fue el 2000, ¿se acuerdan como con la consigna del cambio? Engañaron porque siguió lo mismo, es lo que se llama gato pardismo, que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. así, coloquialmente, es como decir, la misma gata, nada más que revolcada. La misma gata, pero revolcada, pues es un dicho del pueblo, es una frase que todos o la mayoría reconocemos, pero yo te pregunto, Marta, tú encuentras en este enojo, en este enojo contra Elizabeth Vilchis, García Vilchis, pues, pero la conocen más por Vilchis, pues algo que te enerve particularmente, ¿cuál es la crítica? Si es que hay alguna crítica que tuvieras que hacer con el formato, con la lectura de Vilchis, con lo que presentó hoy, ¿cuál es tu perspectiva general sobre quién es quién en las mentiras, Marta? No se oye. Perdón, muchísimas gracias, Ricardo, buenas tardes a todos. Yo creo que Vilchis ha tenido una participación un poco atropellada en algunos sentidos en la mañanera, en primera porque no hay una desenvoltura quizá lingüística, ¿no? Muy propia para los contextos políticos a los que estamos acostumbrados, pero, y coincido contigo en que en ciertos momentos, bueno, aquí está la prueba, el nerviosismo puede hacernos trabas, jugar retas. Esa es una, pero creo que en cuanto a las pruebas que ha presentado, en cuanto a los rebates políticos que ha suscitado contra varios medios, específicamente, creo que contra Reforma, han sido muy bien argumentados, y han sido constatados, por ejemplo, en esto del Tren Maya, también me parece que ofrece una respuesta muy inteligente al cuestionamiento de Felipe Calderón. Quizás tenemos al presidente, ya lo habíamos visto enojado en otra ocasión con el secretario de Salud, justamente por la escasez de medicamentos que había, es su forma, digamos, de reprender a su equipo, pero no creo que Vilchis esté incurriendo en ningún falseamiento de la información, al contrario, creo que si bien la presentación puede ser mejorable, 100%, creo que la información que maneja es fidedigna. Hay que correrla, hay que correrla, hay que echarle patadas, Carlos Aguirre, pues yo te veo muy activo en Twitter pidiendo ahí que se vaya, ¿por qué? ¿por qué quisieras tú que se fuera Carlos Aguirre? Bueno, debo de aclarar, estimado Ricardo, jamás he pedido que se vaya, solamente le pregunto al encargado de comunicación social de la presidencia de la república y además vocero que está haciendo ahí Ana Elizabeth García Vilchis porque si bien es una herramienta excelente el quién es quién en las noticias, el quién es quién en la desinformación, no se puede combatir las fake news con más fake news y recuerdo una frase de las últimas que acaba de decir la señora Ana Elizabeth García Vilchis, pues palabras más, palabras menos, pues no es verdad pero tampoco es mentira, en muchas ocasiones ha querido tumbar las mentiras que dan los medios corporativos como el Pasquín Reforma, como el Pasquín Universal, como ya mencionaron a Lodo, a López Dóriga, a Lord Montaje, a Broso, a muchos más, a Cero Gómez Leiva, pero no se puede estar malutilizando esta herramienta tan importante que sirve a la presidencia de la república, principalmente a Andrés Manuel López Obrador, insisto, no se pueden tumbar las mentiras con más mentiras, ha habido datos inexactos que se convierten en mentiras, si bien Ana Elizabeth García Vilchis tiene pánico escénico, si lo tiene, no sabe leer, no sabe leer, está demostrado que no sabe leer, se burla, hace ratito lo acaban de ver en el video, se burla, ella está para hacer un trabajo puntual, sin adjetivar, sin burlarse, sin inferencias, sin editoriales, porque su función solamente es tumbar las noticias falsas, pero en cuantas ocasiones se ha dado la respuesta de que los datos que ella maneja no son los exactos, voy a poner un ejemplo porque estamos en los datos duros y siempre hay que presentar evidencias, siempre hay que presentar los datos duros. Hace poco estaba haciendo una crítica puntual a Mario Amparo Casar, que ya es conocida por todos nosotros, por el golpeteo que tiene en contra del presidente López Obrador, los muchos años que tiene con un programa o en un programa de televisión pública y además, bueno, pues ella es parte de mexicanos a favor de la corrupción y de la impunidad, pero está demostrado en la propia voz de Ana, de Liz Vilchis, como se le conoce Liz Vilchis y lo digo con todo respeto hacia ella, el que no hace su trabajo, alguien está haciendo las disque investigaciones para que ella solamente se presente de la cara y malea los guiones que le dan, porque cómo es posible que no sepa, voltea hacia una esquina donde se encuentra el equipo de comunicación social de gobierno del estado en el salón tesorería de Palacio Nacional y no sepa quién es ni el apellido pudo decir y pregunta cómo se llama y se oye que le gritan Amparo Cazar, entonces, si no está empapada en esto, no puede estar en ese lugar, hay muchas personas, hombres y mujeres que pueden realizar mucho mejor ese trabajo. por ejemplo, por ejemplo, pero además tú te estás burlando, Carlos, estás burlando de Cero Gómez Leiva, como le dijiste, has hecho una serie de burlas en contra de estos personajes, yo te pregunto, bueno, es que pareciera, pareciera, y ahora yo te pregunto cómo sabes el formato, pero a ver, Ricardo, yo creo que es muy diferente que tú en tu canal, que la gente que acude a tu canal le gusta la forma como tú hablas y como tú, si tú te quieres burlar o no te quieres burlar, a ser como estar de parte de la presidencia siendo un vocero, porque eso no es un canal, ese es el gobierno, ¿qué hay de diferencia? Yo siento, ¿no? Si me permiten responder. Ahí van los datos duros, digo, porque Elizabeth Gutiérrez Vilches ni siquiera saben el cargo que tiene, a ver, ¿cuál es el cargo que tiene? No es la vocera, ella es la directora de redes sociales. Exactamente, entonces, ¿por qué está haciendo el trabajo de Jesús Ramírez Cuevas? Ahora, no me estoy burlando, estoy señalando lo que es Cero Gómez Leiva y lo repito, porque yo estoy como periodista, como analista en un programa abierto, en un programa donde se dan los datos duros. Si yo estuviera en el cargo de Elizabeth, que no lo quiero, no me interesa, obviamente yo no haría este tipo de situaciones porque no es la función. No lo harías tú, no lo harías tú, pero el formato no existía, es decir, este formato de quién es quién en las mentiras nunca se estableció como algo rígido, ¿no? Al contrario, o sea, incluso inició con el pinocho de la semana. Entonces, ¿de dónde sacamos que no puede hacer esto o tal cosa porque nosotros no tenemos el formato de esa incursión? a mí me parece que no está incurriendo en nada y además me parece que se está olvidando el meollo del asunto que es la exhibición que se ha hecho del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del INE, de Claudio X. González, esto que dices no es tan vigente, la frase de no es mentira, no sé qué, eso ocurrió hace un mes, pero tiene cuatro veces que exhibe todas las mentiras. Pero ¿cuántas veces se le ha, perdón, cuántas veces se le ha contradicho porque los datos que presenta son, los voy a decir, inexactos? Ella está para presentar datos completamente exactos porque de esa manera verdaderamente podría tumbar toda la información falsa que es lo que requiere el gobierno federal, es lo que requiere el presidente Andrés Manuel López Obrador porque lo único que está dejando es más golpeteo hacia el presidente y pues eso está, yo sé muy bien que ella está encargada de redes sociales, entonces ¿para qué la usan? ¿Por qué está ahí? Debe de haber un formato ya diseñado, ya hecho, para que esté ahí porque, además termino, termino, perdón, regreso el micrófono por lo que me preguntabas, yo no quiero que corran Elizabeth, yo solamente digo que debe de haber una persona con mayor capacidad que Elizabeth García Vilches. Yo creo que es por la misma que han estado ahí varios expresidentes ocupando la silla presidencial, ¿no? Porque siempre, entonces si empezamos a juzgar cuál es el papel o cómo deberían de interpretar su papel a partir de un nombramiento, un funcionario debería de saber hablar inglés de cajón, ¿no? Debería saber comportarse en público de cajón, pero creo que el punto de un trabajo no es solamente como esta publicidad del espectáculo, la figura del espectáculo, lo que aparece en redes, ¿no? Creo que hay algo muchísimo más importante en la labor y en el formato que se está presentando en la mañanera y que es justamente rebatir estas noticias falsas, ¿no? Antes no existía ningún tipo de comunicación, bueno, existía como este derecho ciudadano al derecho de réplica, pero no era de una manera pública y tampoco era frente a tantos, a tantas personas, ¿no? Que se conectan a ver a la mañanera, sea para criticarlo, sea para seguirlo. Ahora creo que si juzgamos de Vilchi solamente cómo presenta y cómo lee, estamos cayendo como en la misma crítica que se le hacía a Peña Nieto, ¿no? Decían que era un estúpido, sí, sí era un estúpido, pero era un estúpido que nos chingó como con 16 decretos presidenciales, ¿no? ¿Y quién dijo algo de eso? Nadie dijo nada, ¿no? Y era un estúpido dirigiendo un país, entonces creo que si empezamos a requerir que esos funcionarios entonces actúen como su papel los infiere, entonces también debemos de ver qué es el trasfondo, ¿no? O sea, cómo se están maquinando estas políticas y cómo su poder también está influyendo para sea en cosas negativas o en cosas positivas porque es como criticar a una señora que usa pelo verde o rojo o azul, ¿no? Y en el fondo es una persona inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos criticando de Vilchi, su actuación o su físico? Miren, yo creo que estamos perdiendo el punto de vista más importante de la comunicación, en la comunicación ¿qué es más importante? ¿el sujeto que comunica o el contenido? El problema que está sucediendo con Vilchi, yo no estoy en contra de ella porque al contrario, estoy a favor de ella, quien la está poniendo ahí no la está cuidando porque como ella, ella es muy inteligente y tiene muchas capacidades pero no es su capacidad de estar frente a un micrófono comunicando. El problema aquí es que el contenido que es lo que tiene que ser lo principal y que tiene que estar al frente de todos y que a todos nos quede muy claro, no queda y el sujeto es el que queda al frente y se pierde el contenido. La gente en vez de estar hablando del tren y de que fue un fake news está hablando de ella. Entonces, es como que sucede en la pasarela. Le tiene animadversión, o sea, dime por favor en las últimas tres semanas cuál es la crítica Vilchis, o sea, qué viste hoy, qué viste el miércoles pasado y el antepasado, yo vi trabajo óptimo, yo lo vi así. Bueno, a ver, déjame terminar el punto. Cuando tú estás en una pasarela, si ustedes se fijan las modelos, son muy flacas. ¿Esto por qué es? Porque en realidad lo que quiere la gente que vea es el vestido, no la modelo. Por eso las ponen así que ni nada para aquí, nada por allá. Si una modelo es muy voluptuosa, lo menos que vas a ver es el vestido, vas a verle el cuerpo a la mujer. Es la misma situación. Yo estoy al contrario, a favor de Vilchis, que la cuiden a ella porque ella está sufriendo mucho, mucho hate por lo mismo, porque no solamente es como comunica. Es que se burla, es un tonado, ¿no? De vos que está así. O sea, todo lo que ella hace crea que ella es el punto focal y no sea el contenido de lo que queremos que sepa la gente que están habiendo noticias falsas. Yo lo hago en realidad a favor de ella, de cuídenla y pongan una persona porque si tú dices, no, es que esto es redes sociales, dices Ricardo, esto no es el gobierno, pero está en una plataforma donde está hablando el gobierno a todo el país. Hay gente que le gusta, la gente grosera, va a ir a un canal de alguien que diga groserías, hay gente que le gusta la gente seria, va a ir a un canal de YouTube donde haya gente seria. Aquí no puedes ponerte así como hablar así y a burlarte y hacerle así inflexiones porque no estás en un canal de YouTube, estás en un medio donde vas a encontrar todo tipo de público y por lo tanto tú tienes que ser neutral en tu comunicación. Ya en tu canal tú te sacas y dices groserías, eres como tú eres, me explico, no es en contra de Vilchis, Ricardo, es en contra de que el sujeto y el foco debe de ser el contenido y no la persona quien lo comunica. No estoy de acuerdo. Carlos Aguirre. Sí, por lo que decía compañera Marta, sí, ¿verdad? Gracias. No es el tema efectivamente y como lo dice Daniel, no es el tema pero es al final de cuentas lo que queda para la opinión pública, que si se burla, que si no se burla, que si dice, que si no dice. Lo que yo estoy diciendo es que, voy a decirlo ahora de otra manera, a ver si logro que penetre mi idea, dice verdades a medias y lo que se debe de hacer en una conferencia matutina donde se están tratando de tumbar las fake news es verdades reales, contundentes, que no le dejen oportunidad al adversario de levantarse de la lona, es lo que se tiene que hacer y estando en la presidencia de la república tendría la obligación desde comunicación social de pedir la información contundente y pasarla ahí en la pantallota que se tiene en el salón tesorería y con eso se tumban absolutamente todas las noticias falsas. ¿Hoy no fue contundente? ¿La semana pasada no fue contundente? Es poco contundente para mí, Ricardo. Hace falta mayor contundencia y voy a decir por qué y lo repito. Hace falta el presentar como se dice aquí y así se llama el programa que me encanta los datos duros hay que presentarlos así como son porque con eso entonces dejaría de haber tanta fake news el público si así está despertando imagínense siendo de manera contundente pero si se dicen verdades a medias pero la otra debe de estar la señora Vilchis empapada mínimo ponerse a leer de todo lo que está ocurriendo de lo que es del día a día de lo que son los temas de actualidad repito no sabía quién era Amparo Cazar no sabía el nombre entonces ¿quién hace las investigaciones? yo no creo que no sepa leer porque efectivamente como dice Daniel creo que es muy inteligente es licenciada en asuntos de computación que no cualquiera es mucha matemática ahí en todas esas cosas pero le han de dar pues no lee lo que va a presentar públicamente porque trastabilla mucho inclusive hay palabras que como que las dice y en su lenguaje corporal no sabe lo que está diciendo gracias yo estoy en contra como de la política del espectáculo esta idea en la que si vemos a un hombre trajeado hablando contundente entonces si le creemos y si vemos a una mujer que trastabilla entonces no le creemos aunque tenga las pruebas esa es más bien como mi pregunta porque si decimos que esa es la opinión pública y eso es lo que percibe la opinión pública ¿qué tipo de opinión pública entonces estamos creando? o con base a qué se está dejando guiar con los comentarios que aparecen en redes sociales los que critican los zapatos de Sheinbaum los que critican cómo viste una señora si lleva el mismo saco al otro día creo que lo importante en la mañanera no es ni el lenguaje de Vilchis ni cómo se presenta sino lo que está diciendo que a partir de ahí podamos construir una crítica real hacia lo que está diciendo tú dices perdón mencionaba usted Carlos algo acerca de las verdades inexactas que era como falsedad pero yo creo que partimos desde el concepto de verdad diríamos que no existe la verdad porque en realidad la verdad son construcciones que nosotros hacemos cuando nos ponemos de acuerdo entonces la verdad para quién o dicha desde quién ahora no sé yo les pregunto si ustedes no han escuchado ese dicho que sí fue así pero no como tú dices yo más bien creo que ella se refería a esta construcción de la verdad en la que se dicen las cosas pero no de la manera en la que ocurrieron y eso no significa necesariamente falsedad y es más si volvemos como a las leyes de la lógica tendríamos que tener en cuenta que falso y falso da verdadero según Aristóteles entonces yo creo ay perdón yo creo que más que más que criticar la forma en la que ella emplea el lenguaje tenemos que criticar el contenido y ver hasta dónde y por qué es tan criticado tú hablabas hace rato acerca del foco que recae ante ella y el foco que recae ante ella no creo que sea por su personalidad porque yo creo que si la vieran en la calle ni la pelarían es más bien por lo que dice y se ha hecho objeto de la crítica justamente por estos datos que presentan y por el formato que el presidente ha empleado para tratar de rebatir las verdades de los otros de la oposición yo creo es que Marta yo lo que te quería aclarar es que no es el hecho de que ella ve yo tengo el cabello morado soy la persona de verdad más abierta defensora de todos los grupos o sea en realidad no es eso el punto si tú ves te vas a YouTube yo cuando estoy viendo YouTube estoy viendo mucho el chat y todas las personas están hablando acerca de ella de ay torpe y nadie está hablando del contenido yo no veo fíjate los comentarios y no está de que ay es que López Dórega ay es que Loret todo mundo está haciendo comentarios acerca de ella entonces no se está cumpliendo el objetivo que ella debería de tener no es porque hablen formal es porque sea algo lo más neutro posible y para darle un carácter real a esto que están presentando tan importante yo creo que más bien porque la opinión se ha encargado de focalizar esos aspectos de centrar la crítica que debiera ser hacia el presidente o hacia los decretos o hacia las formas justamente en esta en este espectáculo que es las personas ¿no? o sea siempre tratamos a las personas en base a como las vemos y creo que justamente la opinión por eso va en ese sentido ¿no? porque es más fácil hablar acerca de si Trastabillo hoy en la mañanera o hace 15 días a decir wow lo que presentó o sea nos está diciendo algo acerca de cómo los sistemas de comunicación se manejan ¿no? creo que el debate importante debería ser ese y no tanto si la mujer sabe leer o no yo creo que sabe leer porque según yo ella fue coordinadora de la jornada de oriente en Puebla entonces no creo que sea estúpida en redes sociales y además no tiene que ver con si traen el pelo pintado o andan de traje como yo simple y sencillamente el debate está y así lo estamos presentando yo en este momento está en presentar los datos y Liz Vichis no presenta los datos contundentes siempre se queda a la mitad y luego hace comentarios que extrae porque ella estaba en la jornada de oriente efectivamente encargada del área de redes sociales ella no es periodista ella no es no es reportera y lo digo con todo respeto y no tendría absolutamente nada que ver si se pusiera a hacer su trabajo que es el de investigar y teniendo todas las facilidades rodeada de un gran equipo como es el de comunicación social bajar toda la información de la secretaria porque no es el que se diga poquito sino que yo insisto y no es decir hasta qué nivel llega la verdad porque entramos en discusiones bizantinas los datos que ofrecen las secretarías son contundentes se sembraron tantas hectáreas y se invirtió tantos miles de millones de pesos y eso es lo que ella debe de presentar bueno entonces tú estás dando el formato que debe presentar no no es el formato lo estás dando tú yo te pregunto insisto en esto en las últimas tres semanas en qué parte no ha sido contundente este este tweet que puso hoy por ejemplo de Felipe Calderón el que no se está discutiendo y se lo está se lo está discutiendo fíjate es un alcohólico el que le está diciendo además un alcohólico que gobernó este país un alcohólico que gobernó este país es el que le está diciendo que no sabe leer este alcohólico es el que se lo está diciendo ahora mal ahora peor todo lo que está argumentando Vilchis es descalificado ipso facto y nada más porque es ella porque ha incurrido en errores y bueno se le está descalificando fíjate yo digo por qué no vemos esto que plantea Marta de nuevos formatos a la gente ya no le gusta lo rígido no le gustan los voceros del corporativismo y en efecto yo coincido con estas presentaciones así aparatosas a la vieja usanza de mayordomos del periodismo quién dice quién es periodista y quién no y quién no lo es yo conozco muchísimos escritores pero muchísimos que no saben hablar ante un micrófono pero son geniales son espectaculares y conozco muchos bobos frente al micrófono que no tienen idea de lo que están diciendo entonces a mí me me agrada que la cosa se esté relajando independientemente de que esté Vilchis o el que sea que esté López Obrador pone una canción una canción y no hay ningún problema ningún presidente en la historia de este país había se había pasado por alto esos cánones de la respetabilidad entonces es que creo Ricardo que estás confundiendo lo antiguo y lo relajado con cuando quitas el foco de atención hacia algo si yo tengo a un quiero dar un mensaje por medio de una canción y quiero que ese mensaje de esta canción llegue a la gente pero pongo a cantar a alguien desafinado nadie se va a fijar en el mensaje de la canción se va a fijar en que esta persona no es afinada y esta persona va a pasar un ridículo que no debería de pasar porque es una persona inteligente que tiene muchas capacidades nadie todos estamos a favor de que sea relajado todos estamos a favor de que se quiten esos formalismos más bien es el hecho de que el foco sea el mensaje y para eso si necesitamos que el mensajero sea hábil para que esta función que es tan seria que es tan importante realmente llegue a la gente y la gente vea en ese mensaje el foco no en la persona que lo está diciendo mal y que se está contrapeando no sé si me explico es que no existía no existía y lo implementaron esta misma dirección de comunicación social lo implementó no existía entonces es algo que ellos crearon y con esta idea por eso es el pinocho de la semana no es algo que se hubiera planteado de una forma rígida por ejemplo gente como Julio Astillero que sale y dice con ese tono mayestático que tiene y descalifica con dedo flamígero y dice ella no es periodista pero tiene una hija que se aprovecha del nombre de su papá y está ahí y que sus hijos no dan una pero dice pero dice en su programa que no debemos meternos con los hijos de él y si se mete con los hijos del presidente este tipo de cosas a mí me parecen desantones del periodismo que se tienen que acabar yo estoy en contra de la rigidez absolutamente a mí no me gusta el formato de la comunicación pesada anquilosada ya vieja porque la gente no quiere eso o sea una persona robot frente al micrófono es horripilante por eso nadie le cree a Ricardo Anaya el presidente por ejemplo cae tan bien en el ánimo de la población porque hace pausas porque a veces hierra porque está pensando en lo que va a decir y no es este personaje que habla a bote pronto entonces ese es mi punto de vista pero bueno Carlos no tiene que ver con cosas de si pretendo porque no es la pretensión no va por ahí el cómo se deba de hacer el quién es quién en las mentiras inclusive me extraña y me desagrada el que ya no se dé el pinocho de la semana que era algo muy bueno que se estaba haciendo y creo que que es algo muy muy rescatable siempre sencillamente serios o con risas o burlándose pueden salir con zapatotes de payaso como sea pero mientras estén manejando los datos duros y se esté informando a la opinión pública es una cosa diferente y para eso fue creado creo yo el quién es quién en las el quién es quién en las mentiras porque en un momento dado no se está cumpliendo con pues con esa herramienta tan importante para mí que se está llevando dentro de las mañaneras ahora dentro de la comunicación por eso lo dije hay un área específica que es una ciencia comunicacional que se llama contención contención para todo el auditorio de todos los problemas ¿cómo contienes tú una fake news con una verdad? las mentiras se contienen se tumban con verdades no con verdades a medias o con mentiras regreso los micrófonos ok ¿qué opinas Marta? ya para finalizar porque hoy tenemos un programa más corto ofrezco disculpas porque estamos hablando a trompicones me gustaría hablar con otras cosas nos estamos avilchando nos estamos avilchando y bueno yo creo que eso es lo interesante y aquí ante el público pues bueno ninguno de nosotros no tiene libreto nadie tiene la consigna de ayudar a Vilchis o de atacarla entonces estamos es un espacio libre y eso es importante ahora yo te quiero preguntar Marta ya para para cerrar esta mesa y ojalá bueno mañana nos acompañas y seguimos la charla sé que es otro espacio es otro momento pero pues bueno le podemos entrar un poco ¿qué opinas de estos santones del periodismo? hace rato sostuve una polémica con el periodista bueno él dice que es periodista yo jamás he visto una investigación de él tiene muchos años y bueno hay esta idea de que porque tienes muchos años ante el micrófono pues ya eres periodista pero yo que sepa el periodista pues hace investigaciones de hecho el reportaje es la coronación del periodista este personaje no lo ha hecho nunca tiene una columna que se llama Astillero y dice muchas cosas trascendidos y ocurrencias porque es muy retórico y juega con las palabras pero este personaje tiene una campaña en contra pues como de Vilchis a mí no asumo la defensa de Vilchis para nada la he criticado mucho pero ¿por qué viene un santón del periodismo a hacer esta defensa y tiene a sus hijos que no dan una y los quiere imponer como periodistas porque los quiere imponer como periodistas entonces yo sé que eso es morderse la lengua eso es morderse la lengua ¿por qué? porque si yo sé que mis hijos mis hijas son atropellados y estoy diciendo es que allá esa señora es la comisaria Vilchis y bueno y sale su hija y dice yo le comento estás escribiendo con los pies ni siquiera con las patas y dice que eso es misoginia pero ¿tú cómo ves a los santones del periodismo Marta? ¿deben de continuar o qué hay que hacer con ellos? yo creo que ya basta ya hace ratito mencionaban que hay nuevos espacios que se están creando no solamente este sino muchos foros en los que creo que las redes sociales han acercado a la ciudadanía pues el poder de expresar su opinión pero también aguas hay un término que se llama periodismo ciudadano en el que justamente se debate como la capacidad de informar de un sujeto que se encuentra justamente en el momento ideal de donde pasa el suceso y creo que es un poco lo que pasa con los hijos de Julio no es que sean periodistas yo creo que crecieron en el medio porque Julio lleva muchos años más de 15 creo al frente de programas y todo esto pero no es lo mismo expresar una opinión que informar una opinión y en el hecho de informar existe un aparato crítico existe una documentación una investigación y no solamente una repetición de lo que nosotros creemos que es bueno o que es malo entonces es verdad que existen muchos foros pero también hay que ver quién nos está informando hace rato decías hay que dudar de todos incluso de nosotros entonces eso es lo que aplicaría justamente a nosotros a los que nos están escuchando al propio Julio que parece la verdad un poco arrevesado en la mañana dice una cosa y por la tarde tuitea otra una cosa muy rara la verdad creo que ha sido uno de los periodistas que ha navegado conforme la ola él en la jornada cuando tenía su bueno cuando tiene su columna es presume ser muy de izquierda ¿no? pero en los hechos pues no es tan de izquierda porque recordemos que sí en efecto él llamó a no votar en 2018 ¿no? entonces hay que preguntarnos qué intereses tienen estos periodistas ahí y por qué justamente van contra Vilchis que es como el artefacto que está utilizando la presidencia para desmentir ¿no? gracias ¿dónde te buscamos Marta? porque ya vamos a cerrar casi yo estoy en Twitter como trineando libros amigos un gusto un gusto platicar con ustedes Carlos ahí se me fue tu nombre Daniel Carlos Daniel Ricardo igualmente gracias gracias a Relatos de Pesadilla por su super chat muchas gracias 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 Carlos Aguirre ¿con qué cierras Carlos? qué buena qué buena mesa esta donde estamos dándonos hasta con la cubeta gracias Marta un placer haberte conocido en esta mesa de debate Daniel Ricardo donde se debatieron las ideas que eso es muy importante no es un debate entre nosotros es maravilloso el debate de las ideas no es necesario ni obligatorio y qué bueno que no estemos de acuerdo en muchas cosas porque de eso se trata y no por estar como adversarios o contradiciéndonos no cada quien tiene sus posturas sus ideas y qué bueno que aquí las estamos debatiendo insisto el debate de las ideas creo yo que Julio Estillero no es ningún santón no lo conozco él se defiende solo no lo estoy defendiendo no conozco a sus hijos no sé si quieran ser periodistas o los quieran imponer lo único que sí sé es que Ana Elizabeth García Vilchis difamó calumnio a Julio López Hernández que se le conoce como Julio Estillero al haberle nombrado tres veces mentiroso por una información que ya la propia titular de la Secretaría de Ecología y de otra área que tiene que ver con asuntos ecológicos también acaban de darle la razón a Julio Estillero e inclusive ese funcionario que había apartado esas hectáreas y que no le había avisado a la secretaria al parecer está a punto de que lo corran andan viendo esa situación así es de que si la secretaria en una entrevista en el propio programa que yo lo vi monitoreó la mayor parte de los programas que puedo porque son muchísimos si ella reconoce que hubo una equivocación si el otro de un área no recuerdo disculpen ustedes el área dentro de dentro de Semarnat cuál es reconoce también que si hubo este personaje que presuntamente se había equivocado se va a equivocar en haber dejado libre tantos miles de hectáreas Julio Estillero tuvo la razón y lo único que está defendiendo creo yo es su prestigio porque su prestigio fue pisoteado ahora y con esto termino no está de más eso engrandece a las personas cuando uno reconoce que se equivoca cuando uno se disculpa con humildad eso engrandece a las personas nos pueden encontrar en Conecta Zacatecas Radio TV así nos encuentran en redes sociales muchas gracias 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 Carlos Aguirre Romo